El Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial. Gracias por estar con nosotros en la Plaza Nueva. Es desde hoy hasta el viernes la sede de este Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, donde hacer radio en directo y contarles lo que desde hace 12 años nos encanta hacer en este puente festivo. Apostar por la radio, por la gastronomía, por la buena música en compañía de oyentes y visitantes. Comienza aquí una nueva edición de Bilbao de Busta. Bueno, buscamos fundamentalmente un turista que tenga dos motivaciones para venir a Bilbao, una la cultural y otra la gastronómica. Bilbao creo que es una ciudad referente en estas dos cuestiones y con una ciudadanía que yo creo que podemos decir que recibe con los brazos abiertos a los turistas. Es verdad que queremos también un turismo que sea de calidad y que sea sostenible. Bueno, pues gracias a cosas como esta, con este evento que Radio Bilbao nos regala aquí en un lugar tan emblemático como la Plaza Nueva, gracias a esa iluminación navideña que hay en el Arenal, que yo creo que es magnífica, gracias al comercio, el comercio que abre todos los días la persiana para estar a nuestra disposición, y gracias a la ciudadanía que en Bilbao cuando hace un día como hoy salimos todo el mundo a la calle y estamos con muchas ganas de disfrutar, de relacionarnos y de estar a gusto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video